buenas tardes amigos y amigas pues por aquí pasando por el youtube que creen ya tenía días con este con esta idea este pensamiento y definitivamente me decidí por fin abrir un canal en el cual quiero invitarlos a suscribirse a que cuando estén en vivos se metan a ver mis vídeos por favor serán de cocina y más que nada pues para amas de casa y tratar temas porque no de los hijos de la familia del trabajo de repente somos en especial las mujeres somos muy extremas en cuestiones de de relacionarnos con las demás personas problemas de trabajo nos estresamos reprimimos muchas cosas pero pues aquí aquí vamos a tener un espacio porque no para todas en especialmente pues a las mujeres y si quiere algún otro caballero entrar aquí a la plática al chismecito al cafecito con mucho gusto aquí se les estará escuchando darnos opiniones sobre recetas de cocina vamos a estar cocinando por ahí vamos a estar haciendo unos pequeños este unas pequeñas manualidades y por qué no e irnos conociendo me gustaría conocer a gente de de varios varios lugares y me presento con ustedes mi nombre es mariclos hernández tengo 42 años dos hijos uno de 19 y el otro de 16 años gracias a dios este pues estamos bien este canal decidí abrirlo más que nada por por estar este en continuo movimiento en continuo quisiera que varias mujeres siguieran este canal porque en primera necesitamos platicar problemas y más este como desestresarnos no desestresarnos de todo del estilo de vida que llevamos que a veces es es ya por costumbre es muy monótono esto de que el trabajo la casa las obligaciones de la casa entonces o sea darnos un tiempecito para nosotras mismas también este saber qué es lo que podemos platicar con quién nos podemos desahogar de repente uno que otro día por la mañanita hacernos un cafecito unas donitas que sé yo no algo sanamente se pueden tener pláticas muy amenas yo sé que hacer un canal no es nada fácil porque he visto en varias páginas en varios youtubers que por lo regular sobra ¿no? quien te tire este hate y todo eso ¿no? pues evitar ese tipo de personas ser personas positivas porque a veces más que nada nuestro estrés es basado en hacer caso a chismes en hacer caso a malos entendidos o cosas que pudiera ser que no tuvieran tanta importancia y nosotros se las damos ¿no? pero en realidad la vida es muy bonita muy bonita afortunadamente ya les puedo platicar de varias cositas que gracias a Dios gracias a Dios este he superado hemos superado tanto emocionalmente anímicamente no pero si se han evitado se han este tratado varias cositas ¿no? pero este gracias a Dios hemos salido de varias cositas de varias cosas y me incluyo y me gustaría que se unieran a este grupito de plática poder tratar temas conversaciones cocinar tener humor para cocinar porque la cocina no es aburrida al contrario a mí la cocina me encanta me desestresa me gusta mezclar este que estas hierbitas con estos condimentos y que ahora si le pongo este y que si le pongo el otro ¿no? saborcito a la comida como me dijera un amigo youtuber chef me encanta ver Armando en tu cocina la cocina es con amor porque a veces cuando uno cocina de mala gana es cuando vienen los ingredientes malos ¿no? hay veces que lo hacemos por obligación y no por amor a la cocina y créanme que para mí ha sido una terapia muy buena muy agradable estar cocinando desenvolverme porque gracias al YouTube yo he aprendido muchas recetas de cocina gracias al YouTube y a que sigo a varios chefs he perfeccionado varias recetas y me he enseñado a cocinar varios platillos que a mí me gustaría que ustedes en lo particular se enseñaran a cocinar conmigo porque yo no soy una chef profesional ¿no? ni nada de eso soy una mujer como todas que trabaja, que tiene obligaciones en su casa, pareja, limpiar casa, lavar, planchar, etc. etc. ¿no? pero si quisiera y me gustaría que este espacio fuera exclusivamente de nosotras ese rinconcito o ese espacio en donde podamos desenvolvernos con amor a la cocina tomarle esa importancia a nosotras mismas, a nuestro espacio a querer desenvolvernos ¿no? a querer perfeccionar varias recetas y más que nada convivir ¿no? estar haciendo la receta y convivir, platicar y si le ponemos esto y si le ponemos lo otro un condimento de esto, un condimento del otro sería sensacional pero ya estaríamos empezando nuestros videitos mañana o pasado mañana para empezar a tener todo lo necesario todo lo que se necesita para hacer la receta que queramos hacer este canal es para eso sugieran recetas o que quiero hacer esto y esto con mucho gusto aquí en este canal lo desarrollamos buscamos la manera de hacerlo de mejorarlo se aceptan opiniones se aceptan críticas constructivas claro que sí como en todos los canales somos abiertos somos abiertos a a aceptar sugerencias a tener este opiniones diferentes claro como todo mundo va a haber personas que sí les guste que no les guste pero aquí estaremos al pie del cañón y listas para para empezar este canal en donde será un espacio agradable para nosotras cocinar con gusto platicar de nuestras cosas vacilar echar relajo no de repente tratar uno que otro tema serio ojo no meternos en política ni religión porque nunca vamos a salir de acuerdo nunca eso 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 lo tengo más claro que el agua y pues más que nada estar a gusto pasar un ratito agradable pasar un ratito chacoteando echando relajo tratando de llevar en secuencia estos videos yo nunca nunca jamás en mi vida he transmitido un video es la primera vez que me pasa pero pues con mucho gusto aquí lo hacemos y estamos aquí para para que ustedes opinen y sugieran y con mucho gusto con mucho gusto estamos abiertos a sus sugerencias a sus temas que quieran platicar que quieran ustedes que opinemos etcétera etcétera entonces les dejo este videito de introducción para que me conozcan y para que más que nada sepan de qué va a tratar este canal no exclusivamente de cocina pero sí este de todo un poco manualidades tomarnos el cafecito deleitarnos con un tema platicarlo desarrollarlo y que entre nosotras tengamos esa temática y desenvolver el tema y tener una platica agradable más que nada es eso ¿no? entonces ya los estaremos esperando por este canal Cocinando con Mari y les agradecería que se suscribieran para entrar aquí al chismecito a la recetita fácil de repente me gustaría que mandaran sus sugerencias y hacer un platillo un poquito gourmet ¿no? un platillo este un poquito dificilito que nos la pongan difícil para poder nosotros envolvernos en esa receta e ir perfeccionando cosas que a lo mejor no hacemos muy bien ¿no? creo que a todas las mujeres nos queda eso de estar perfeccionando las recetas y además tener esa temática esa temática de estar desenvolviendo recetas ser organizadas con los ingredientes porque de repente ya estamos picando una cosa ¿no? que me faltó esto y que me traeme el otro como todo mundo a todo mundo nos pasa ¿no? pero bueno les dejo este videito y espero que les guste este canal y pues ya estaremos subiendo los videos para que ustedes los vean los chequen que nos dejen su like más que nada que se suscriban para para tener una plática amena y pues nos vemos muy pronto en un videito ya de cocina en acción y saluditos a todos bonita tarde bye bye